En nuestra intervención anterior explicamos ciertos requisitos que se deben cumplir para sellar o borrar un récord criminal. Hoy vamos a explicar la diferencia. Borrar un expediente significa que todo lo relacionado sea destruido y no exista documento alguno que refleje el caso. Sin embargo, para que sea borrado es necesario que la acusación sea retirada o que, a pesar de haber existido un arresto, nunca sea radicada. Además, si vas a juicio y lo encuentran no culpable, podrá también solicitar dicho remedio. El otro es sellar su expediente y esto significa que todo lo relacionado será sellado de manera que solamente oficiales del orden público tendrán acceso al mismo. En otras palabras, el público en general no tendrá acceso a su récord. Este remedio se utiliza cuando una persona sale culpable en un juicio o se declara culpable y al juez, al dictar sentencia, no lo adjudica culpable como tal. Será hasta la próxima mis amigos, que pasen una bonita semana.